Bueno, te cuento por un lado, Lagarto, tengo cocinándose ya las papas para hacer el puré, ¿eh? ¡Qué lindo! Secreto que ninguno tiene, ya todo el mundo sabe cómo hacerlo, inclusive ya hemos explicado cómo hacerlo también en el microondas, si usted desea hacerlo en el microondas. ¿Qué característica va a tener nuestro puré? Que va a tener berros. Berros. Yo ya le saqué los cabitos a los berros y dejé las hojitas para que tenga mejor sabor. El cabito más duro lo saca. Exactamente, así es. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar dentro del tubo de este batidor de mar un poco de crema de leche, ¿eh? Porque no le vamos a agregar manteca a nuestro puré ni leche, le vamos a poner un poco de crema de leche. Crema de leche. Y ahora lo que vamos a hacer es mixarlos, ¿eh? Para que se procesen bien y se forma aquí una pasta de berro, que es lo que le vamos a agregar a nuestro puré para darle este sabor a berro tan especial que estábamos comentando que va a tener y que realmente va a quedar muy, muy sabroso. Se llevan súper bien los berros y las papas y realmente vamos a disfrutar muchísimo del puré que estamos haciendo hoy, ¿eh? Ahí está. Bueno, con eso es suficiente. Una vez que las papas estén listas, las pisamos y le agregamos esta pasta de berro y crema que acabamos de hacer. Bien. Por supuesto que salpimentando siempre a gusto, como usted mejor prefiera, ¿eh? Por otro lado, tenemos que comenzar a cocinar nuestras mollejas. Claro. Habíamos ya, las habíamos pasado por harina. Ahora, recuerda, en el paso anterior las pasamos por harina y las tenemos acá preparaditas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es con un poco de aceite de oliva sobre una sartén. Puede ser también aceite común o inclusive puede utilizar, si usted prefiere, un poco de manteca, ¿eh? Vamos a ir llevando nuestras mollejas con harina para que se vayan dorando. Ah, las vas a dorar ahí. Sí, exactamente, lagarto. Es importante que estén doradas porque eso realmente le va a dar un buen sabor a nuestro plato, ¿eh? Sobre todo las mollejas que tienen una cantidad, podríamos decir, importante de grasa respecto de otros tipos de carne. Entonces, es importante dorarlas bien para que tengan un mejor sabor y, de paso, pierdan un poco la cantidad de grasa que tienen. Pero estaba viendo que no lo recomiendas, Sabak. No, seguro que no. Seguro que no. Pero bueno, en lugar de poner unas mollejitas en el asado del domingo, podemos ponerlas, por ejemplo, en el plato, cocinándolas de esta manera, ¿eh? Entonces, acá se están dorando ellas y lo que tenemos que hacer es seguir con el próximo paso. Fíjate cómo va a ir quedando harina en la sartén. Claro, en el fondo. Claro, exacto, lagarto. También se va a ir cocinando esa harina, va a tener un sabor tostado particular. Y eso es justamente una de las cosas que nosotros buscamos, ¿eh? Porque con eso se va a formar una salsita que va a darle un sabor muy especial a estas mollejas, ¿eh? Le vamos a agregar ahora un poco de puerro, que yo ya los tengo cortaditos. Ahí está. Muy bien. Vamos a poner también algo de cebolla. Cebollita ahora. También cortadas. Groseramente. Fíjate que las corté groseramente, lagarto. Para que se note bien. Para que se noten. Y porque al final lo que vamos a hacer con estas cebollas y con estos vegetales que nos están quedando y que van a ir perfumando nuestras mollejas, es procesarlo. Entonces vamos a tener una salsita bien sabrosa que nos va a acompañar nuestras mollejas. Así que no es necesario que lo cortemos muy chiquito, como te decía, porque lo vamos a ir procesando, ¿eh? ¿Y el champán, che, cuándo va? Ah, qué buena pregunta, lagarto. Claro. Este es el momento del champán. Yo ya lo tengo descorchado, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es agregarlo directamente sobre nuestro plato. Vamos agregando de a poquito. Se va a ir evaporando. Pueden elegir un champán que sea semidulce. El sabor dulce le va muy bien a las mollejas. Pero si son un poco reacios al sabor dulce en casa, directamente seleccionamos un brut. Un brut. El brut es el seco. Exactamente, el conocido como seco, que tiene un muy bajo contenido de azúcar y que prácticamente es imperceptible. Y bueno, nos quedaría solamente salpimentar. Un poquito de sal. Vamos a agregar un poco de sal. Por supuesto que también algo de pimienta. Y finalmente tenemos que dejar que se vaya cocinando hasta que estén listas las mollejas. Después procesamos los vegetales junto con el champán que queda en la sartén. Y tenemos las mollejas, la salsa y nuestro puré terminado, lagarto. Bueno, vengo en un ratito, che. Perfecto.